Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol de 2018 Vamos a continuar aquí nuestra nueva aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Milan En el que si os recordáis nos habíamos quedado En el que habíamos eliminado a Roma Vale, a la Roma, a la grandísima Roma En su casa De la Copa Italiana, vale, a partido único Ganamos 2-0, una formación que nunca había utilizado Una formación totalmente nueva Una formación que salimos a defender Con contraataque Con 5 defensas, y la verdad es que nos salió Super bien, recordad que fue un partido Que no nos hicieron ni un solo tiro Bueno, no se hicieron 1 o 2 tiros a puerta Pero con muy poco peligro Y metimos 2 golitos Como es el que veis aquí Hoy tenemos un partido diferente Hoy tenemos un partido de la Liga Hoy tenemos un partido de la Liga Italiana Que es contra el Bologna Como veis aquí tenemos la tabla Donde justamente estoy detrás yo Y vamos actualmente 5 5 con 30 puntos Mi objetivo Mira, mi objetivo realmente Es mantenerlos en puestos de Europa, vale Champions o Europa League Pero sinceramente Viendo que estamos tan tan cerca Y jugamos contra Bologna Que son cuartos Nos metemos en Champions No sé, quedarán jornadas Pero si ganamos este partido Nos metemos en Champions O sea, es un partido súper importante Es que es el partido en el que O nos podemos ir a sexta posición O nos mantenemos quintos O nos vamos a Champions O al menos momentáneamente Lo cual es muy importante, vale Simplemente quería deciros esto Para que veáis la importancia Que tiene este partido Que tú por después dices Bologna fácil Bueno, van cuartos Están en Champions Dos puntos más que nosotros Con lo cual Vamos a ver Van cuartos Tampoco tan No lo están haciendo tan tan mal Entonces Vamos a darle Vamos a ver Vamos a preparar el partido Contra el Bologna A ver Goretzka 6 meses Hostia Espérate Ahora es que le quedan 6 meses Y vamos a ofrecer un Ay, que no puedo negociar Hostia Fichar a Goretzka Hubiera sido Espérate Y no hay alguna manera No tiene razón No quiero hablar conmigo Goretzka No hay alguna manera De que Yo pueda intentar Convenzar al futbolista Para negociar contrato Sería Vamos Titular Indiscutible Pero Estrella además Titular estrella Pero Podríamos traer interés Pero nada más Es que podríamos traer interés Pero nada más No, no puedo negociar contrato Vale, a ver Mastur A este le vamos a ofrecer un contrato Vale, Mastur Porque Me habéis dicho que es bastante bueno Tiene un contrato juvenil Gran promesa A lo mejor le ponemos ¿Qué edad tiene el Mastur? Están en sub 20 ¿Qué edad tienes? 19 años Hombre, pues A lo mejor no sería mala idea Ponerle ya como Gran promesa ¿No? Con 19 años Está ganando actualmente 25 Pero claro Tiene contrato juvenil Así que es un contrato Muy pequeño Mira Esto se lo voy a quitar Eliminar y excluir Prima, prima Sueldo por disputar Esto lo voy a dejar Voy a bajarle un pelín esto Vale Y ahora Este es Torrasi Panega Al resto Bueno Me da un poquito más igual Vale Los 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 preparadores Voy a simplemente negociarlos rápidamente La verdad es que no me importaba mucho A lo mejor me diréis ¿Puedes bajar todavía más el precio De su sueldo? Seguro Pero bueno Ya estáis acostumbrados ¿No? A que A mis negociaciones Y si no Pues ya os lo haréis Vale Vale Luego Contrato juvenil No me interesa Marco Estorari Prieto y puesto firmado por el Milan Vale El físico es 26 años Recordar que antes del partido contra Roma Nos dijeron que teníamos Necesitamos un fisioterapeuta Para la sub-18 Pues aquí lo tenemos Con lo cual Pues ya va quedando poquito para el partido La verdad es que es un partido Y además empieza el prefichaje A ver Por cierto Ahora que está el primer fichaje Si recordáis Yo os he estado diciendo muchas veces Que no me digáis jugadores Hasta que sea el periodo ¿No? Hasta que podamos realmente ficharlos Porque los voy a perder Se me va a olvidar Etcétera Bueno Es muy posible que ahora que Cuando veáis esto Que comienza aquí Ya empecéis a dar nombres ¿No? Sobre todo porque vamos a jugar Si o si este partido No tengo dinero Tengo un millón 700 Y pensaréis Bueno Pero ¿Quién quiere fichar realmente? A un delantero centro Quiero contratar O mete goles Una de que cuando tengas Cuando vaya el mano a mano Las metas Eso es que no lo lance el quinto coño Sino que lo lance a puerta Eso quiero yo ¿Vale? Claro está Teniendo en cuenta Que somos el Milan Que no somos un club top ¿No? Teniendo en cuenta eso Había pensado en Mariano Por ejemplo Pero cualquier futbolista Como por ejemplo Mariano Va a costar más de un millón Un millón 700 Mariano Más de un millón 700 Con lo cual Sobre todo porque el club No quiere vender Va a ser Sería muy complicado Así que No sabría yo aquí muy bien Si fichar O esperarnos hasta el final de temporada Si es que no nos echan Porque nunca se sabe el fútbol ¿No? Pero bueno Ya lo veremos Lo que sí me gustaría hacer Es empezar a preparar el partido Y no sé por qué Mis preparadores No me dicen nada De la preparación Mira Arthur Jugador muy importante Es el fútbolista Si no me equivoco Que quiere el Barcelona Lewis Cook También es muy interesante No tengo ni idea Quién es este Paulinho Este es del Barça ¿No? Sí es del Barça Yo no quiero a Paulinho Diego Llorente Diego Llorente Este es madridista ¿Verdad? Creo que sí Lo voy a emitir Pero Rugani Si lo voy a emitir Hombre Stephens también Bacali Este Bacali De Valencia Sí de Valencia Malcom Jugador que me decís un montón Melotti Otro jugador que me decís un montón Tadic De hecho no lo quiero Grifo De De Altinada Mariano Este es el jugador Bueno Asensio Eh Estar en lista de cedibles Marco Asensio Estar en lista de cedibles Ay 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 Marco Asensio Seguido Eh Vale porque no estamos Vale 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 Hostia puta Vale pero Vale Marco Asensio eh Ojo eh Clava no lo quiero 6 6 6 6 En los elso No sé yo en los elso Vale pero Silva tiene una gran capacidad No sé qué Informe de entramiento Esto puede ser interesante Eh Eh Resistencia Yo estoy Yo vuelvo a decir Neitamos Resistencia Un orden alfabético Más bien fuerza Control Control Velocidad Y de aquí velocidad También Velocidad Vale Eh Bracheta Nada más Vale pues Hay que tener en cuenta Que ahora el periodo De aquí de De esto Va a haber jugadores Eh Me interesan En traspasos Si lo filtramos Por delanteros Centros Aquellos no cuantos Vas dos Pero van dos Este es un Viejo General Moreno Este es el del español Que está siendo muy buena temporada En realidad Satsa Que no me interesa mucho Velocity Pues interesante Lo que pasa es que Estos van a ser jugadores Precio mínimo 46 millones Bueno Cosas así Con lo cual es muy jodido Una cesión por otro lado Puede ser diferente Un Marco Asensio seguido Sería brutal O sea poder fichar Bueno fichar Poder contratar Aunque sea hasta final Temporada Marco Asensio Me parecería brutal Sinceramente Me parecería brutalísimo Muy bueno Me parecería Mira El Arsenal 31 millones y medio Por Romagnoli Nosotros no tenemos ese dinero Es que no tenemos dinero Siento que ahora me venga Es un chino ¿No? El propietario Gustavo Pues mira Gustavo no entre mis planes ¿Cuánto me quieres dar? 130 130 Jugador de 24 años Yo creo que te puedo sacar más dinero 130 me percibe muy poco Muy 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 poco Muy poco Pero he cedido Es una cesión Hombre Es una cesión Vale Esa es una cesión Mira lo meten como jugador clave Puede ser interesante Canal Lugru no Fuera Rechazar No Es indispensable Canal Lugru no quiero que se vaya Y Romagnoli tampoco No 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 Es indispensable Se me quieren llevar los jugadores Tío Se me quieren llevar los jugadores No me jodas Y lo social Se me quieren llevar los putos jugadores Esto es un cedido El portero este Pero bueno Cristiano Ronaldo Gana el premio al The Best Felicidades a Cristiano Ronaldo Ay dios No quiero que se vaya Claro A ver Yo entiendo que el jugador se quiere Y dice Coño Me viene un equipo Que si os iba a ganar la liga francesa Y seguramente la copa francesa Donde me hago de oro Y además juego con jugadores muy buenos ¿No? ¿Cómo no me voy a ir? Yo lo entiendo Pero Voy a intentar que se quede Yo no lo voy a soltar A ver Estoy decepcionado porque Has bloqueado mi fichaje Este tercer paso Me habría permitido Disputar la UEFA La Champions Vamos Además de eso Es verdad La Champions Hostia Esta es muy arriesgada Esta puede funcionar Pero es arriesgada Esta no la jugamos O sea que no quiero que se vaya a ganar un glúteo Es que es A ver yo lo entiendo Es que yo soy él Y también me quisiera ir Sinceramente Hostia es que la puedo liar Puto y no quiere más dinero Estaba diciendo Coño Quédate Voy a dar un poquito más de dinero Joder Claro es que Dice el poderío económico Es que me cago en Dios Os acordáis que dicen Que el Paris Saint Germain Es una cárcel de oro Bueno Por ello es una cárcel De pasta No sé No quiero que se vayan Coño Es que no quiero que se vayan No no Es que me da igual No se va a ir No se va a ir Me da igual No se va a ir Vale Se han puesto descontento dos No mucho Pero algo No voy a discutir el problema Porque es muy posible Que haya más problemas A ver lo normal Es que Lo normal Es que es normal Que quieran Que lleguen ofertas Es completamente normal Pero Voy a intentar amarrarlos Os lo digo ya O sea Os lo digo ya Abate Bueno Abate No abate Es que es importante también Tío Que necesito dinero A ver En directiva Por favor Dame dinero Hacer petición Economía Aumentar presupuesto Para fichajes No necesito dinero Tío Bueno Este filtro En la prensa Me da miedo Me da miedo A lo mejor Me he jugado el puesto Si hago eso No quiero A jugármelo tanto Pero necesito el dinero No quiero que echar abate Pero quiero el dinero No quiero vender jugadores No quiero vender Quiero fichar un delantero centro Un jugador Quiero Necesitamos a ese jugador Realmente No lo necesitamos Si no es que No me va a costar mucho más ¿Cómo crees que reaccionó Alfonso Sol Entre las tres Actuaciones Necesitamos Necesitamos dinero Necesitamos a Mariano Si no va a ser muy jodido Es que estamos Un mete goles Y me habéis dicho Que Mariano es muy bueno De preparador Preparador Vale Pero bien quiere fichar Vale Se cree que el presidente Está siendo una oferta Condición de acuerdo Cuál valdría Treinta millones y medio Es que no quiero Que se vaya Que no Es que la lucro Es muy importante A ver Además el Nápoles Parece tener Juanpi Y se cree que la Roma Está detrás De Roberto Soriano Los remuebles Circulan La prensa También hay interés Del Milan Nosotros según parece Estamos interesados En este chico En un central Tiene muy buena pinta La verdad Es que tiene muy muy buena pinta Pero No tengo dinero Y quiere un delantero centro Mi primera es un delantero centro Luego de un jugador Que me vendrían bien Si Me vendrían bien Un lateral izquierdo Me vendría bien Un medio centro Un media punta Por venirme bien Me vienen bien Pero lo que más necesito Es un delantero centro Con diferencia Con mucha diferencia Vamos a jugar Con esta formación Vale Con esto Y vamos a jugar Flexible Posteriormente En tema de instrucciones Esto lo voy a quitar El resto lo voy a dejar Vale Y en tema de instrucciones Vamos a ver Tiene palacio ¿Cuál es el máximo volador? Máximo volador Matías Destro Matías Destro A priori No va a jugar Eso es Matías Destro Pero la máxima asistencia Es Ladislav Krekschik Este de aquí Vale Entonces Le estamos forzando Una pierna mala Pero tiene una pierna derecha Muy razonable Es el número 11 Es el extremo izquierdo Vale Pues le vamos a poner Un barcaje Vamos a ponerlo Super encima de él Seguramente Tengo una gran capacidad De centros Y de desborde Vale Pues Fijado en la práctica Fijado en las instrucciones Fijado en todo esto No sé si mi segundo Quiere decir algo Vale Sí Vale Nada más Nada nuevo No había nada más Quiere decir Vale ¿Cuánto le queda lesión A Andrea Conti? De cuatro semanas Dos meses Podríamos inscribirlo Podríamos inscribirlo Pero igualmente Ahora mismo Es que Quiere decir Tese sub 21 El cutrone Igual que Calabria Igual que muchos otros Lo que pasa es que Que se sub 21 Quien se queda Está quedando fuera Por acaso Mira Locatelli Calabria He lesionado Está dentro Mira Sabes que Deshacer cambios Voy a pasar Está lesionado todavía Lo haré al final Del previo fichajes O Se tocan Que fichar Alguien antes Y no creo que lo fiche Más que nada Porque No hay dinero He intentado que nos den dinero No hay Con lo cual Estamos un poco jodidos La verdad es que Era muy necesario El fichaje Muy 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 necesario Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Quienes van a jugar Andrés Silva Está Está a tope El chaval Pero cutrone Es nuestro Mete goles No olvidemos que cutrone Es el que realmente Mete todos los goles Con lo cual Vamos a ponerlo ahí Asuso Vamos a ponerlo Como un delante El interior Apoyo A Berardi Buscador de espacios Ataques Es donde suele rendir más Suele rendir más Por aquí a la derecha Pero bueno Pongámoslo por la izquierda Luego Biglia Buenaventura Y que si La verdad es que Prefiero retrasar a Biglia Me gusta más Biglia Un poquito más atrás En pivoto organizador Defensa Luego Buenaventura Que si Realmente no me gusta Ninguno de los dos Pero Vamos a meter Alfonso Sousa Alfonso Sousa Recordar es un chaval Que está deslumbrando Está jugando Super super bien Super bien Pero vamos a poner ataque Recordar que esta es una formación Donde hay Muchas Con mucha facilidad De que se conecten Los atacantes Con el medio campo Con lo cual Metemos este ataque Para que haga esa conexión Y luego Sería pues un José Mauro Un canal Hubo algo así Canal Hubo nunca lo hemos Utilizado tan atrás Pero puede ser interesante Ponerlo como apoyo Si no tendríamos Por ejemplo A José Mauro Y que puede funcionar Bastante bien En ese sitio ¿No? El resto Está bien Pues vamos a ir con esto Vamos a ir con esto No hay más Vamos allá Partido muy importante Si ganamos Nos metemos en Champions Claro Puede cambiar de aquí A final de temporada Pero nos pondríamos Ahora mismo En Champions Dejaríamos hoy El capítulo En Champions Que se van Algunos jugadores Que se vayan No No, no Estoy contento De con cómo Estar bandilla ¿Crees que tus aspiraciones Para el club Son las mismas? No O sea, no me jodas Tengo un multimillonario Creo que es chino No, chino No me jodas Tío Necesitamos un delantero Centro Es que le pido un jugador Lo voy a decir Por supuesto No quiero rollo Sin comentarios ¿Qué importante Joder, macho ¿Qué importante tendrá Poder al partido? Mastur Mastur A ver Tenemos a Mastur Voy a poner el sonido Tenemos a Mastur Podríamos incluso subirlo 19 años Ya sabéis que yo soy partidario De los jugadores jóvenes No, no me importa De ser jugadores muy jóvenes Tenemos ahora mismo Un jugador de 17 años Y este jugador de 17 años Alfonso Ha jugado muchas veces titular Inclusive Alfonso Sousa Con 17 años Fue el que dio De las dos existencias Con las que eliminamos A la Roma en Copa Con lo cual El chaval Malo no es O sea A mi la edad A veces Hay ciertos partidos Donde prefiero la experiencia ¿No? Pero Vamos, vamos Ah, mierda Fuera el juego de Putrone Vamos Este partido Si lo vamos a hacer En Champions Cala Lulo Se le ve inseguro Bueno, Cala Lulo Va a estar pensando En que quiere dinero Quiere dinero Quiere otras metas Quiere jugar Champions Estará pensando en eso La Hacienda está ganando El Crotone Con el gol Tomás Parti El jugador de Atlético de Madrid En la realidad Un empate no nos sirve Un empate No, no nos sirve Es que solamente nos sirve la victoria Lo peor que nos puede pasar Es perder Porque ahí ya sí que serían Cinco puntos de diferencia Que puede pasar Podemos meter en Champions No Cinco puntos No quiere decir que no nos vamos a meter Pero son cinco De cinco A estar en Champions Por un punto más Joder Hay una diferencia brutal Por ahora es Oye, tengo puesto esto No hay No hay ocasiones Uy Le da un botón no sé dónde Y se me ha abierto una página web Eh Vamos o no Que le he dado No sé dónde le he dado No sé si le he dado aquí O aquí No sé dónde La verdad Y se me ha abierto una página Del Football Manager La oficina Partió muy interesante ¿Verdad? No hemos visto nada Pero ahora vamos a meter el gol ¿Verdad? No Porque tienen la manía De tirar A tomar por culo Mira que muchas veces les digo No tiréis de lejos No tiréis de lejos Disparadmeos a menudo Disparadmeos a menudo Pero es que aún así Tienen siempre a tomar por culo Centros tocados Venga Vamos 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 Casi solamente impropia Tío Casi impropia No llegas No llegas Ojo al contraataque Vale Tapa Tapa Llega Llega Tapa ahí Tapa el centro Tapa el centro Bien ahí Muy bueno Muy bueno Podría incluso haberla Incluso haberla parada Pero bueno Las entradas suaves Para la tela izquierda Es algo muy necesario Para que no acabara con Con diez Que aún así podemos acabar con diez Es una realidad Pero bueno Bueno como veis el partido Yo lo siento mucho Porque he apagado una entrada Para ver este partido Pero está siendo un coñazo Dos tiros Los dos tiros han sido de lejos De tomar por culo En treinta y seis minutos Nosotros hemos visto algo Y eso que ninguno de nosotros Estamos pagando por ver este partido Aunque si finalmente ganamos Me da igual aburrido que es el partido Que estaría el objetivo conseguido Por ahora hay que decir una cosa Y es que el rival No estamos haciendo nada Pero el rival tampoco Es decir Estamos defendiendo bien Tenemos más disparos A puerta No le llevamos ninguno Y algo más de posesión En términos generales Por poco estamos siendo Algo superiores Pero prácticamente insignificante Todo su ataque Está habiendo por el lateral izquierdo Hostia Todo el ataque está habiendo Por el extremo derecho Izquierdo O sea Nuestro derecho Su izquierdo ¿Vale? Con la cual Es posible que si ponemos Al lateral Que no suba Nos aportaría Algo más de Algo más de Solidez defensiva Ponla bien Ponla bien Muy bien Canal Uglú Muy bien Cutrone Muy bien Canal Uglú Pena que ver Arti nos remató Eso con suficiente fuerza Pero es el primer tío A puerta Si vemos que Si sigamos sufriendo Por nuestra parte derecha Le diría a Bate Que nos suba Me daría un poquito Rebe que nos subiese Pero bueno A ver si eso Nos da más solidez La verdad es que no estoy Muy contento Quiero deciros No hemos visto nada Del partido No puedes ir a un jugador Que estoy contento Donde en 45 minutos Hemos hecho un tirapuerta Defensivamente Si estoy contento El rival no ha hecho nada No nos ha hecho nada Mejor dicho Pero muy mejorable Muy mejorable Lo mejor debería haber Dividido la charla Decir a las defensas Estoy contento con vosotros Al medio campo No decirle a nadie Al ataque Decir estoy muy decepcionado Hubiera sido A lo mejor Lo mejor Ahora que estoy pensando Pero bueno Muy buen ataque Vamos Vamos Pues mira Justamente yo estaba diciendo Menos mal Que no le he dicho Cutrone Que se quede atrás Nos hubiera dado Más solidez defensiva Pero he dicho Vamos a esperarnos A ver como va el segundo Tiempo Y si el segundo tiempo Sigue atacando Lo hago Minos mal Que he esperado En esperarme Al segundo tiempo Muy bien Muy bien La jugada La jugada Ha sido muy buena En la realidad Y muy bien Cutrone Cutrone No estando muy buen rendimiento Ahora lo que Debemos intentar Es que Bueno El primer tiro Que nos salga Como se A puerta No nos meta gol Con lo cual Vamos a ver Motivado 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 Y convencido Vamos a intentar Que los jugadores Sigan concentrados Siguen Nos metidos En lo suyo Lo que pasa es que Ahora mismo Me da miedo De que un grito Que le puede pegar A los jugadores Lo desestabilicen O lo saquen Del partido Tendo en cuenta Que estamos Tiendo un control De partido Bastante interesante Vale Bastante bueno Donde el rival No nos ataca Prefiero por ahora No tocar nada Y ver como va evolucionando El partido Preferiría eso Ahora Esto no quiere decir Que en cualquier tontería Como por ejemplo Esto nos metan Un gol Perfectamente Un balón parado Un contraataque Es fútbol Puede pasar Pero ahora mismo El partido está controlado Ahora mismo Otra cosa son Jugadas aisladas ¿No? Tanto a favor Como en contra Ojo Abre 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 Han matado el crotón A la Lazio Vale Faletti Entra Y sale Nagui Vale Tenemos amarilla Lo bueno es que El jugador Donde tenemos amarilla No está atacando al rival No está atacando Todo el lado Por el lado derecho Pero mucho menos Que en el primer tiempo Bastante menos Nosotros somos muy buenos En defensas Lo estamos haciendo Durante todo el partido En la temporada Perdón Federico Francesco ¿Sería mejor taparlo? Pues tapémoslo Muy bien Abate Vamos, vamos, vamos Un segundo Fuera el juego Cutrone Mira la línea defensiva Ya a partir de ahí Corre Vale ¿Qué podríamos cambiar? Quiero deciros Cutrone me está gustando mucho Cutrone me está gustando un montón No lo voy a quitar Más bien Cutrone Las jugadas más peligrosas Salieron de las botas de Cutrone Y se inició haciendo pases al huevo Con lo cual Cutrone No lo voy a quitar Por su gran rendimiento Que susto me lo voy a pegar Los laterales Están haciendo muy buen trabajo Muy buen trabajo Recordar que Abate está tapando Al máximo asistente Del equipo rival Y lo está haciendo muy bien Y además Él dio la asistencia Con lo cual Abate Nada a la derecha izquierda Por ahora no hay ningún peligro Tiene amarilla Lo cual es peligroso Pero está haciendo un partido muy sólido Y estamos sufriendo un poco atrás Apreme arriesgaría ¿Qué tenemos? Cutrone No lo voy a quitar Me está gustando mucho El partido de Cutrone Se está desmarcando Está llegando Ha marcado el gol Yo a Cutrone No lo voy a modificar Además está distribuyendo El juego Yo a él no lo voy a tocar ¿Qué tenemos? A Berardi Berardi me parece El jugador que Mira Ha remontado el Cutrone Berardi me parece Que está siendo el jugador Más desconectado del partido No ha hecho absolutamente nada También es que está jugando Banda cambiada Pero bueno No está haciendo absolutamente nada Con lo cual ¿Qué jugador podemos cambiar por él? Pues mira Podríamos hacer algo Que nos está funcionando Bastante bien últimamente Que es Cutrone Por aquí Y delantero centro Silva Ganamos un poquito más de gol Por parte de Cutrone Por esta banda Más velocidad Pero perdemos un poco Con el aspecto Del delantero centro Yo a priori Lo voy a hacer ¿Por qué? Porque las veces Que lo hemos probado No se ha funcionado ¿Vale? Buscador de espacios de ataque Sí Vamos a intentar hacer esto Las veces que lo hemos hecho No se ha funcionado muy bien Haríamos un cambio Nos quedarían dos más Sobre todo Más que nada Quitamos un jugador Que no está haciendo nada Que es Berardi Vale Quedan 15 minutos Y vamos a proceder a hacer El segundo cambio Sería Suso Suso me va a pasar El siguiente jugador Que no está haciendo gran cosa Sousa Perdón Suso no Sousa Perdón 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 Sousa Sousa sería el siguiente jugador Sí Ufff Lo mejor Lo mejor no es la mejor opción A lo mejor La mejor opción Es asegurarnos Vamos a quitar Al jugador con amarilla No nos están atacar No nos están atacando mucho Lo cual Lo cual haga que suframos un poco más Yo haría lo de ponerse algo más defensivo Si estaríamos sufriendo Actualmente no estamos sufriendo 85 minutos Cero tiros a puerta El rival Y no nos están tirando mucho No nos están haciendo nada Más bien El peligro No es que tengamos mucho Pero si alguien tiene peligro Somos nosotros Con lo cual A priori No modificaría absolutamente Nada de eso ¿Vale? Por si os lo estoy pensando Yo al menos no lo haría ahora mismo Más que nada Porque estamos jugando bien O sea Estamos jugando bien Aparte Lo que como os he dicho Como ahora mismo Alguna jugada aislada ¿No? Es decir Nos quitan una pelota tonta Contraataque Y Defendemos mal Pero en términos generales Estamos defendiendo bien Excepto que ahora Nos vengamos para abajo Lo cual habría que darle un grito Aunque creo que se lo voy a dar Ahora mismo La verdad Le voy a pedir concentración Al equipo Ahora sí ¿Ves? Ahora el equipo Rival Se está poniendo mucho Abajo para arriba Ahora que el rival Ha aumentado su nivel ofensivo Nosotros metemos el segundo Que bueno es Cutrone Es que Cutrone es muy bueno Cutrone El antero centro Extremo izquierdo Es que el chaval funciona El chaval funciona muy bien Ahora mismo hay jugadores Que para mí son clave Los centrales Sobre todo Musakio Bueno Musakio Sí Musakio Sobre todo Cutrone Karalulu Sousa Y Y Suso Para mí Sobre todo Sousa Alfonso El chaval de 17 años Para mí son los jugadores más clave Y Biglia Y Biglia Esos para mí son Lo que levanta este equipo Pues luego hay jugadores Que bueno Que están ahí Como Abate Está ahí Donnarummo Está ahí Pero esas son Las claves A lo mejor decís Coño He dicho demasiados Ya bueno He dicho por posición Que deciros Romper juego del mediocampo Es Biglia Lo mejor que tenemos En defensa Pues a mí no sé Depende un poco del partido Ahí no estoy tan seguro En tema ofensiva Mete goles Cutrone No hay nadie como Cutrone Creador de juego Canalulu Depende del partido Afonso Sousa Con el partido anterior Contra Roma Que fueron dos Dos asistencias Los dos goles Estoy contento Pues señores Nos metemos en Champions Nos metemos en Champions Ahora mismo El Milan Hemos metido al Milan Cuarto Muy buen partido Mucha solidez defensiva Y somos cuartos Ahora mismo Por un punto de diferencia A lo mejor luego Yo que sé Perdemos el En el siguiente capítulo Perdemos la cuarta posición Y nos vamos a Europa Puede ser Pero ahora mismo Ahora mismo Somos cuartos Puestos Champions Y jugando bien Y jugando bien Con lo cual Ahora mismo Estoy muy contento Muy contento Muy contento A 10 puntos de líder Muy contento por ahora Como estamos llevando el equipo Cutrone Chaval 19 20 años ahora Bueno Antes de pasen Tenía 19 años 20 años Es una maravilla Cutrone Es una maravilla Me acuerdo que yo Cuando empecé con el Milan Hubo un par de personas Que me dijeron Que Cutrone no valía Que no servía para nada Espectacular Espectacular Delantero, centro, extremo, izquierdo Es un espectáculo Este chaval Es un espectáculo Le voy a elogiar Chaval Eres mi Eres mi Cristiano Ronaldo O sea, no hay más Nuestra mente goles Uff Nuestra estrella Nuestro Messi Nuestro No sé cómo decir A ver Ya Haría una charla Pero Se cree que El Ronaldo Cuenta con el apoyo Del capitán Lo cual podría ser crucial Para tranquilizar a los jugadores Y evitar una situación más grave El problema es que yo no sé Yo creo que Este problema que tenemos Es un problema De dos jugadores O sea, quiere decir Quitando a Canal Uglos Son dos jugadores Que le apoyan Siendo así Y viendo que queda tanto Vea, son dos jugadores Sí Revenen el equipo Felicidad Bueno, revenen el equipo Dos jugadores Vale Vamos a ver Dicen He estado totalmente fuera El lugar Que no dejes que Hanzak Hakan Perdón Se marche Mira No se lo voy a decir a ellos Pero entre nosotros Entre tú Que estás a otro lado de mí Los sueños de ese jugador Me la pela Me interesa Tener a ese jugador En nuestro equipo A Canal Uglos Porque son nuestras Bases Con lo cual Partiendo ese hecho Me da igual Sus sueños Que lo tengo que atarte Y a lo mejor Pensáis Joder Bueno Si esto fuera real Está claro Que me lo tomaría De otra manera Pero siendo esto Joder En el ámbito Videojugabilístico Te vas a quedar aquí Chaval Mira Salta más bien Pues Canal Uglos Tenías dos apoyos Y te los acabo de quitar La reacción Y no hay más Y no hay más que discutir Yo respondería Así Tal cual Vale la pena Este jugador Están preocupados Bueno No sé que tal jugador es Pero viendo que hay Gente que está preocupada Vale La Lazio Vale Lo vamos a dejar por aquí Porque ya empieza la preparación Contra la Lazio Señores Lo dejamos por aquí Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cuidaros Y hasta la próxima